Juan del Pérez. ¿Cuántos años? 22. ¿De qué manera le quitan la vida? La vena horca, me le rompió un machete. ¿Por qué fue eso? Porque eran mar y mujer de tres años y se pusieron bravos el viernes. ¿Él era homosexual? Mi hijo sí era padre desde que nació, pero el otro no quería admitirlo. Ellos eran parejas y él lo mató para que él no hablara. No, no, ellos se pusieron bravos el viernes por una foto que él le rompió de la mujer que era de ella y la niña. El sábado en la madrugada buscó una mujer y bravos al fin buscó una mujer y la metió a la habitación donde yo vivía. Se lo dijeron a mi hijo, mi hijo le tocó la puerta duro, duro y la persiana. Y él me lo mató como un pajarito porque mi hijo estaba desarmado, jaló un machete y me le dio un machetazo. ¿Qué llamado usted le hace a las autoridades sobre esto? Que yo quiero justicia para mi hijo porque lo mató y fue y se acostó. Lo sacó de la habitación y lo metió en un baño afuera y fue y se acostó como nada, como que hubiese un pollo que había matado.